Acabo de ver los dos primeros episodios de Avatar, la leyenda de Aang, y como les explico el hype que tengo encima. En este video te cuento mis primeras impresiones sin ningún tipo de spoilers para que sepas si vale la pena o no pagar Netflix para disfrutar de esta serie y explicarte un poco la mentalidad que deberías tener antes de ver esta historia. Esto es ApaComics. Hace apenas hora y 48 minutos desde que escribo este video se estrenó la adaptación a live action de Avatar, la leyenda de Aang, y estimados, valió la pena. Esa sensación de ver algo por primera vez y que te emocione no la tenía hace bastante. En estos dos primeros episodios pude disfrutar, gritar, lagrimear y casi tirar a espuma por la boca. Los efectos visuales son en un 90% excelentes, los escenarios al menos hasta ahora son 100% excelentes, y en ningún momento a simple vista sentí que los lugares se vean falsos o los personajes descolocados. El bending se ve bastante bien, no puedo decir que un 100%, pero quizás un 8 de 10, la mayor parte de los episodios. Ese 20% que se ve mal, tanto el bending como algún otro efecto especial, es en escenas secundarias o que no son tan importantes para la trama. Las vestimentas de los personajes son increíbles, la calidad y el nivel de detalles, desde un pequeño símbolo de cada nación en un uniforme, o pequeños adornitos o cosillas así, son muy muy buenas. La esencia de los personajes se siente tal cual a la serie original, a pesar de algunos cambios que acentúan uno u otro aspecto de cada uno. Por ejemplo, y esto no es spoiler porque lo vimos en casi todos los trailers, la carga de Ankh de tener que salvar al mundo se enfatiza muchísimo más acá que en la serie donde veíamos a un Ankh mucho más despreocupado. Con respecto a la historia, si bien se sigue cierto hilo de hechos importantes y se visitan lugares que fueron parte de la serie original, se siente diferente. Como digo, no es que cambien el arco principal de esta temporada, sino que llegan a algo parecido de una manera distinta. Se expanden algunas cosas que veríamos mucho después en la serie desde un comienzo, lo que agrega más información pero manteniendo su esencia. Por supuesto, no todo es bueno. Una de las críticas que salieron en la premiere de esta serie fue que el guion tenía muchísima exposición. O sea que contaban demasiados hechos de forma explícita en lugar de hacer algo como por ejemplo en Breaking Bad, donde no te dicen nada, nadie habla, pero una escena lo muestra todo y queda en el espectador el entender qué pasó. Bueno, al menos por ahora no he visto mucho de esto, por lo que a veces se siente un poco brusca la manera en la que nos explican todo. Esto seguramente ayude muchísimo a un nuevo espectador que jamás vio la serie animada y no entiende de qué va todo esto. Si bien la primera vez que vi a Avatar era un niñito, cosas como la reencarnación del Avatar, el por qué se escondía en algunos lugares y en otros no, y cosas así no las entendía al 100% hasta ver 5 o 6 episodios y tener un poco más de contexto. Ahora el contexto se entiende claramente porque es explicado varias veces. Esto no quita que hasta el momento haya disfrutado muchísimo a la serie. Algunas escenas de peleas son impresionantemente buenas, el poder del Avatar se siente y mucho. La música es muy buena y por si no lo sabían es la misma que la de la serie original solo que creada con instrumentos reales, lo que hace que algunas escenas se vean super cinematográficas. Algo que me gustaría ver es algunos momentos de silencio. Sí, sé que en la serie original eso no pasa, por lo general siempre tenemos una pista reproduciéndose, pero al ser en live action algunos silencios y sonidos solo del ambiente, le dan mucho drama y ayudan a crear un ambiente mucho más intenso o incómodo. Si todavía no la viste, déjame explicarte qué esperar. Esto es una adaptación, no una copia. Así como Marvel agarra uno o varios cómics y cuentan una historia basada en ese cómic, o una película te dice basada en hechos reales, como Titanic, pero muchos de los hechos son ficción, acá es parecido. Si bien el Titanic se hundió, Jack y Rose nunca existieron. Las películas de Harry Potter o la serie Game of Thrones son adaptaciones de sus respectivos libros, no una copia. Esto es exactamente lo mismo, y tu mentalidad tiene que ser ver el mundo de Avatar en la vida real, pero como si fuera otro universo, donde algunos hechos se dan de manera distinta. No esperes ver un Apa llenando de moco a Soka, o un Aang soñando que está sin pantalones, porque probablemente no veamos eso. Así que esa es la mentalidad, no esperes una copia exacta, y entendé que si bien el presupuesto es grande, Avatar es una franquicia emergente. Pequeña por ahora, por lo que puede que haya algún que otro efecto que se vea medio raro, pero es lo normal. Si le pasa a Marvel con la cantidad de millones de dólares que saca con sus películas, ¿cómo no le va a pasar a una franquicia mucho más pequeña de algo que ya tiene un muy mal historial y que conlleva un gran riesgo? Creo que más que criticar destructivamente las cosillas malas, hay que estar agradecido. Agradecido que esta gente se animó a tomar un riesgo tan grande, con un fandom totalmente negado a los live action, de una historia tan perfecta que uno pensaría que es imposible de replicar, y de un mundo donde pareciera todos saben artes marciales y tiran poderes. Agradecido porque tomaron todo eso y aún así nos dan este nuevo producto. Cualquiera con dos dedos de frente diría que no de inmediato, porque es un super riesgo, pero algunos locos lo tomaron a ese riesgo e intentaron hacer lo mejor que se pudo con lo que se tuvo. Y hasta lo que vi les viene saliendo increíblemente bien. Gente, no puedo hablar más sin spoilearlos, pero por el momento creo que todo se siente muy bien. Y bien termina este video voy a intentar ver todos los episodios y dar una reseña completa de la serie sin spoilers. A partir de mañana o quizás pasado, ya voy a empezar a subir los análisis y cosillas con spoilers. Así que si todavía no la vieron, tengan cuidado y lean los títulos. Gente, espero que disfruten esta serie tanto como yo lo hice en estos dos primeros capítulos. Les mando un abrazo gigante y nos estaremos viendo pronto con más videos. Adiós, YouTube.